El Alto, la ciudad del futuro, es también sinónimo de pobreza y exclusión. Hay datos, uno por necesidad, discúlpeme, roba. Un millar de personas viven en situación de calle, en su mayoría niñas, niños y adolescentes, sin más horizonte que subsistir. Es difícil sobrevivir en la calle. Hay gente que te mira mal, te trata mal. Su realidad trasciende la frialdad de las cifras y las estadísticas. Como fundación, solamente en la ciudad del Alto hemos identificado a más de 1.200 niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Pero donde hay vida, también hay esperanza. Y no es simplemente un tópico, sobre todo cuando se juega en equipo. Están aquí, a mí detrás, son mis amigos, son como mi familia. Híbridos por siempre. Híbridos por siempre. Híbridos por siempre. ¿Cómo están? Yo represento como el sapo, el rapero de la Romy San Martín. Yo rapeo para toda mi gente. Aquí está el joven Víctor que nos ayuda. Son proyectores de collera que nos ayudan a salir un paso más adelante. Pero yo estoy improvisando aquí para toda mi gente. Chicos callejeros, chicos de la city, a Romy San Martín. Estamos unidos, pero no somos estados unidos. Si no, somos chicos representando bien la peros, improvisando para toda la gente de La Paz. Igual, los mando saludos. Soy el sapo de la Romy San Martín. Los hemos conocido en Cochabamba. Hemos convivido con ellos en Santa Cruz. Hemos conseguido sensibilizar a las autoridades. Pero el equipo de documentos ATV alberga una sensación agridulce. Dulce porque existe la esperanza de que algún día, más pronto que tarde, las niñas, niños y adolescentes que organizaciones como Estrellas en la Calle atiende, se integrarán a la sociedad en el marco de un proceso lento, pero que camina a paso aseguro. Pero también una sensación agria cuando se asume que la pobreza moderada, la exclusión y el abandono siguen siendo la carta de presentación en Bolivia. Si Bolivia era conocida en el mundo era porque esos índices de extrema pobreza rondaban el 50 casi por ciento de la población. Hoy hemos podido reducir a dos millones de personas la extrema pobreza. Por lo tanto, esos datos nos tienen que alegrar. En la pobreza moderada también hemos avanzado suficiente. El 2007 de cada 100 bolivianos, 60 estaban en pobreza moderada. Hoy tenemos 39. Por lo tanto, hay datos muy concretos. Los bonos que se han venido consolidando y fortaleciendo en esta última parte permiten también de alguna manera estas políticas sociales. El Alto tiene cerca de un millón de habitantes. Se trata de una ciudad que en una década no ha parado de crecer. Pero crecimiento no implica necesariamente desarrollo. Existen bolsones de pobreza extrema y moderada y en ello es un contexto de subsistencia traducido en un millar de niños, niñas y adolescentes que viven en y de la calle. De acuerdo al Censo de Personas en Situación de Calle del año 2014, justamente que lo publica el Instituto Nacional de Estadística, con UNICEF, etcétera, dice que el 31% son niñas, niños y adolescentes, es decir, menores de 19 años. Estamos hablando del 60% de la población de calle en Bolivia y es joven. Ese censo no llegó a cubrir todas las áreas de Bolivia. Se enfocó en los lugares donde se aglutinan la mayor cantidad de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, o sea, los puntos más comerciales y los puntos donde existe comercio informal, ante todo. Porque mira, como fundación, solamente en la ciudad del Alto hemos identificado a más de 1.200 niños, niñas y adolescentes en situación de calle, más de lo que te refleja el censo. Es un día cualquiera en la ceja. Miles de personas van y vienen en un hervidero de voluntades. Muchos bajan a la hollada a trabajar. Otros buscan un empleo. En medio un entramado de comerciantes, ropabejeros, gremialistas y, por supuesto, ellos. Más de uno vigila su billetera en un lugar donde cualquier descuido se penaliza. Saben que ellos están ojo al charque. La policía poco o nada hace al respecto. Y ellos se aprovechan. Faltaría más. Las autoridades que nos están explotando a nosotros, nos explotan y nos impulsan a robar a nosotros. Ellos piensan que nosotros, nosotros somos ya personas mayores que hemos dejado el vicio o todo, pero ellos nos impulsan a robar y nos roban a nosotros. Y nos impulsan a nosotros a hacer, a seguir antisociales. Ellos mismos, inclusive, incluso te incitan a robar. ¿Por qué? Porque cuando te agarran, te dicen, ya te he pescado, no quieres caer a San Pedro, no quieres caer a San Pedro, no quieres ya, anda a conseguirme un celular hasta las seis de la tarde. No me lo consigues, o sea, te vuelvo a encontrar y te mando a San Pedro. Hay ratos, uno por necesidad, discúlpeme, roba. Y hay ratos. Y ellos nos quitan y nos pegan y nos tratan con gas. ¿Qué vamos a hacer? Nos están obligando a hacer delincuencias. Nos vendemos dulces, vendemos palabrinzas, droñones en la calle, no tenemos hogar. Por eso, no hay, yo quisiera, esos argénulos del PAC, los policías, gedres, esos de la policía, son abusivos. Te quitan a un pesito que tengas, en todo se fijan. Nos tratan con gas, nos maltratan, nos insultan de todos. Sí, yo robaba a veces, no hay. A veces nomás, sí, para sostenerme en la calle, no hay, porque desde mis siete años estoy ahí. Y los policías nos extorsionan, nosotros somos policías corruptos que nos llevan en las camionetas. Si era así, era... Me dedicaba a cosas malas, pero ya no, pues tengo a mi mujer y... Tener el estómago vacío es un argumento demoledor. También la falta de oportunidades. Julio es un caso paradigmático. Hoy la vida en la calle es solo una pesadilla recurrente en noches de frío y soledad. A partir de que yo estaba en el hogar Alalay, los mayores siempre me sacaban, o sea, utilizaban de mí como era yo pequeño. Tenía apenas ocho años, algo así. Y ellos me utilizaban para ir a pedir monedas, digamos, a los locales, restaurantes, bares, así. Vos eres niño, vos te van a dar, así. O sea, como lo llaman en la calle, machetear, limosnear. En una noche de esas también llego por un vicio altilín, a los juegos electrónicos, en el que yo me retraso de llegar al hogar y me dicen que te tienes que volver otro día. Y esa ha sido mi primera noche en la calle. Un amigo viene casualmente, me encuentra y me dice no quieres probar esto, te va a calentar. Y entonces era el conocido vuelo, tíner. Y yo empecé a inhalar. Y al principio me ardió mi nariz, empecé a llorar y todas esas cosas, pero luego empecé a ver alucinaciones. De repente ya no sentía frío. Yo, la verdad, he pasado mucho por muchos hogares. Alalá, Adulam, Luz de Esperanza, Sarantayán y Calle. He estado también aquí en Luz de Esperanza. He estado en Cien Pasos. En octubre por allá no aguantaban. O sea, que yo se abusivo y me deciden mandar a un lugar donde viven personas con discapacidad. Aquí es en San Martín de Puebla. Aquí es aquí en el Regimiento 5. Y eso me tocó bastante porque yo teniendo todo, teniendo brazos, o sea, para salir adelante, no hacía nada con mi vida. Pero había personas que, digamos, que no podían escuchar, que no podían caminar, que tenían detrás su mental y eran más felices. Es ahí donde yo conozco a mi esposa. Y es ahí donde nace el cambio. Porque ella ya me empieza a dar otra forma de pensar. Y ya este año en esas bachillas no quieres entrar a la universidad. O sea, no quieres salir adelante. Nadie en este mundo se ve importado tanto de mí como ella. Actualmente vivo con ella, me he juntado. Tengo mi hijito de nueve meses casi, mi hijo es de cienes. Y se podría decir que mi esposa ha sido el cambio. Mi hijo me ha enseñado el amor puro y la estabilidad que tengo hasta el momento. Actualmente, con mi esposa tenemos un negocio. Hemos emprendido un negocio que es de sopa americana. En la feria 16 de julio. Y gracias también a la Fundación Munazin Cuyakita he llegado a ampliar. Lo impresionante es que la Fundación Munazin Cuyakita, estando bien, estando mal, no me daban la espalda. Estaba en el hogar, igual. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me salía del hogar, igual. Ven aquí. Yo, inclusive, estando en la calle, venía aquí, lavaba mi ropa, comía. Luego me he vuelto educador par, pero no estaba todavía preparado para ser educador par. Las organizaciones sociales cívicas de la ciudad interpretan que la realidad de las personas en situación de calle es un problema que es preciso solventar lo antes posible. Últimamente hemos visto que las autoridades no están haciendo al 100% su labor. Es una realidad muy triste, que directamente los niños y jóvenes están siendo abandonados en las calles. Yo, directamente, viendo nuestros puestos de venta, donde se ubica la ceja reloj, estamos viendo con mucha tristeza que no hay atención totalmente de las autoridades competentes para este tipo de personas, estos niños que habíamos explicado. Entonces, la inquietud que nosotros tenemos es corroborar con las autoridades competentes al caso para que estos niños ya no sean lanzados a las calles. generalmente eso vienen de familias que han sido ya quebradas, que el papá ha dejado el hogar o la mamá se ha dedicado a otras actividades y los niños están libres directamente a su suerte. Entonces, ha sido nuestra inquietud. Lo hemos palpado directamente y lo seguimos viendo en la ceja del alto. En las calles del alto se sobrevive como buenamente se puede. El alcohol barato y el vuelo, un inhalante que tiene como materia prima la clefa, un pegamento muy potente, se convierten en válvulas de escape de una realidad de pobreza lacerante. Es ahí donde se mueven los híbridos. Niñas y niños de la ciudad de El Alto perdieron la hoja de ruta de sus vidas. Voy a botar basuras de las pensiones y me regalan comida para mis amigos para compartir como familia, como padres. Ellos viven en las calles como parias de una sociedad que ha hecho de la exclusión su carta de presentación. La gente discrimina a gente que vive en calle y la gente que vive en calle no sabe que la gente es que más sufre. Es una verdad que Dios, yo sé por qué no hemos venido. Sin embargo, no todo está perdido. Todas son personas con dignidad, con derechos y tenemos que generar estrategias de inclusión y de participación de estas personas. Hay un millar de personas en situación de calle en El Alto. La llamada ciudad del futuro muestra una realidad de pobreza y exclusión social. Hay datos, uno por necesidad, discúlpeme, roba. Niñas, niños y adolescentes conocen la crudeza de la vida en las calles. Son abusivos, te quitan un pesito que tengas, en todo se fijan. Hay quien consiguió salir del arroyo, otros aún se aferran a válvulas de escape de la realidad. Mi hijo me enseñó del amor puro y la estabilidad que tengo hasta el momento. Deambulan como zombies sin un rumbo fijo. Hace tiempo, demasiado, perdieron la hoja de ruta de su vida, sobre todo cuando esta no tiene otro significado que subsistencia. La mayoría les cierra las puertas, pero otras, más pequeñas y estrechas, siempre están abiertas. Los híbridos saben dónde encontrarlas. La gente discrimina a gente que vive en calle. Y la gente que vive en calle no sabe que la gente es que más sufre. Es una verdad que Dios, Dios, ¿y por qué no hemos venido? Tengo un respetorio muy harto yo de mí. Soy una persona mayor que sufrió harto. Yo tengo 37 años y vivo en la calle ya desde mis nueve años hasta ahorita. Yo vivo desde mis ocho años en la calle y me vivo Miguel Silvestre. No tengo papá, tengo mamá, pero desde mis siete años en la calle. Ahí en la calle conocí mi familia. Somos chicos de calle, yo tengo una familia con los que están aquí, a mí detrás. Son mis amigos, son como mi familia. Aunque Dios no sabe repartir así, comiendo, durmiendo, así de una camita, cartón, así sabemos estar. Ya en la calle conocí mi familia, mis amigos. En la vida en la calle hay que ser fuerte, joven. Fuerte y sobrevivir. Tienes que ser hombre bien fuerte. Donde puedes ganarte la vida hundidamente sin ser mal creado, sin nada. Si hay una persona, yo, el que le habla, joven, discúlpeme, soy una persona que me gana la vida hundidamente. Las personas que yo puedo mostrarles, yo me gano la vida limpiando parabrisas también, a veces para comer. Se sufre, joven, no hay paquetes, nosotros hay veces limpiamos, no hay parabrisas, así como mi compañero hablando. Limpiamos vidrios, no hay, vendemos chocolates, cuando tenemos para comer, vamos al machete. El machete significa hacerse regalar de las señoras comida. No nos puedes limitar, por favor, señorita, comida, sí. Vamos a ir a echar basuras, señorita, por eso, aunque sopite, no hay, aunque un pancito, no se hace, sin limitar. Nos vamos a machetear, pedir comida, nos vamos a regalar comida a la gente. Hay algunos que nos regalan bien comida y algunos que no nos ignoran. Voy a botar basuras de las pensiones y me regalan comida para mis amigos, para compartir como familia, como padres. Munasen Cullaquita es una institución sin fines de lucro, que atiende las necesidades de las personas en situación de calle. Bueno, la fundación tiene una forma distinta de intervención con los niños, adolescentes y jóvenes que están en situación de calle. Nos enfocamos, ante todo, en trabajar con la comunidad y tengan la chance de interactuar con ellos y así vean que no son anormales en esta sociedad. Muchas veces una persona que está en situación de calle, no importa la edad que tenga, siempre es visto como una amenaza. Entonces ellos igual ven a esta sociedad como una sociedad anormal, como una sociedad que no los entiende, como una sociedad que no comprende lo que ellos desean. Y ante todo, como una sociedad que no les brinda la chance de salir adelante. Un esfuerzo más para ir pensando colectivamente alternativas o oportunidades para estas personas. Todos son recuperables, siempre y cuando sepas cómo intervenir con cada uno de ellos. Todas son personas con dignidad, con derechos y tenemos que generar estrategias de inclusión y de participación de estas personas. A nosotros como fundación no nos interesa tanto el consumo de sustancias psicoactivas, sino la historia que tiene esta persona en sus espaldas. Nos preguntamos si esto es suficiente. La respuesta es taxativa, no. Existe una estigmatización sobre las personas en situación de calle. Los híbridos apuntan a la policía. No estamos yendo ahorita a limpiar vidrio, estamos yendo. Y teníamos un entrenamiento. Hoy día en la mañana han venido los del PAC. A mi amigo Zichal lo han hecho con Torito, lo han pegado. Y entonces nos han botado donde estamos. No estamos tomando nada, estamos esperando para nuestro entrenamiento de fútbol. De ahí nomás de su motivo vienen los del PAC, así, el GEDRA, así, igual vienen, nos pegan, así. De su motivo con Torito, así, nos pasan a hacer pasar electricidad, así. Ellos es mejor que quieran el respeto y a nosotros no nos respetan, ¿por qué? Siendo autoridad, en vez que nos valoren, que nos aconsejen y nos están pegando, nos están quitando el dinero. ¿Eso qué va a hacer? Pero nosotros no queremos ser eso. Queremos habilitarnos a la sociedad. Porque nosotros que somos muchachos que trabajamos en la calle, vendiendo dulces, limpiando parabrisas. Pero ellos no entienden eso. Los maltratos que tenemos de ellos, a nosotros nos duele. ¿Qué vamos a hacer? Nos están obligando a hacer delincuencia. Nos vendemos dulces, vendemos parabrisas, drogamos en la calle, no tenemos hogar. Yo le pegué, discúlpeme, le pegué, le dije, sáquese ese uniforme, sea hombrecito, sáquese ese uniforme, sáquese. ¿Por qué no usted así? Por nuestro maltrato. Hábleme, por favor, le dije. Todas mis dulces, todas me lo echaron. Toda mi plata me quitaron. Trabajamos, vendemos nuestros dulces, limpiamos vidrios aquí en donde el tránsito. Tomamos así, traguitos, pero nos tomamos así también, pero también es en la calle, nos hace frío. Y para que nos quemen las camas, para que nos quiten nuestro dinero. La comida igual, después la comida nos salta, un pancito. Nosotros nos ganamos con el sudor de la frente. Ya me he habilitado, pero a veces, discúlpeme, a veces el frío, donde vivimos en la calle, somos alcohólicos. Pero somos alcohólicos que, a veces, por el frío nos obliga a tomar el alcohol, joven. Julio, un referente entre las personas en situación de calle en el alto, desconfía de quien usa un uniforme. Tenemos otro tipo de recursos humanos, talentos humanos dentro de la policía, que, por supuesto, tienen otra mentalidad. La mentalidad del verdadero cambio, la mentalidad del no hacer daño, no torturar, no tocar a nadie en absoluto. Hasta el día de hoy, digamos, siempre he tenido ese miedo a las autoridades, a los policías, porque tengo mis razones para tener miedo a los policías. No, con certeza. En todas partes se cuecen habas, dicen. Entonces, muchos tendremos la tolerancia para atender este tipo de casos. Tal vez no tenemos experiencias pasadas, negativas. Los policías en el momento de las... nos lastiman, inclusive son bastante abusivos, solamente nos pegan por gana y gusto, digamos. O simplemente, como nosotros decíamos, salen de cacería. Ahora, hay policías, por supuesto, que creen que están haciendo lo conveniente, ¿no? Están, entre comillas, protegiendo a la sociedad cuando están vulnerando un derecho que, bueno, pues afecta a los niños. Pero pienso que mucho depende de nosotros, de los mandos superiores, de la política laboral, de la política de trabajo que debemos tener para irradiar eso a nuestros funcionarios y que esto no pase más. No tiene que volver a suceder más. No solamente por el hecho de maltratar, lastimar, sino se está vulnerando una ley. O sea, a buscar puros chicos de la calle, como nosotros lo... ese era nuestro término. Han salido de cacería, o sea, a buscar y a sacarnos plata, nos sacaban... Inclusive se fijaban en gozas, digamos, que estaban sucios y nos quitaban, o sea, por el simple hecho de que nosotros no podíamos defendernos. Yo particularmente tengo mi forma de trabajo y mi forma de trabajo en mis 22 años de investigador es la no violencia en absoluto. Conocemos técnicas muy científicas o muy técnicas para poder recabar información, obtener información. Entonces, lo último que se podría hacer es tocar a una persona. Y siempre éramos... nosotros, por ejemplo, en la FELCSE, nosotros éramos los limpiabaños. O sea, cuando su baño estaba bien sucio, ellos salían a buscar a chicos de la calle, ya, uno, dos, ya, venir, 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 y nos llevaban sin motivo. Ya, limpiar el baño, limpiábamos el baño, nos pateaban inclusive en el baño y recién salíamos. Y también por principio constitucional. La tortura está vetada por ley. Y una persona puede ser, no solamente la persona, sino incluso, por ser delitos de lesa humanidad, hasta el país puede verse involucrado de manera negativa. Por consiguiente, nosotros cada uno somos un engranaje, pues, en toda esta estructura, en la cual tenemos que asumir y cumplir lo que nos manda la ley. Y lo que nos manda la ley es no a la tortura. Pero más allá de esto, el problema está en nosotras, la sociedad. Basta comprobarlo en el sistema de salud. Realmente es muy penoso, ¿no?, nuestros niños y nuestros adolescentes que están en las calles. Porque realmente, a veces, la misma sociedad en la que está, les rechazan a los jóvenes. Nos votan algunos, algunos atienden, pero algunos nos votan por el aspecto que tenemos, nos votan. No nos atienden, no nos quieren dar ninguna atención. Por favor, las postas, cuando a veces los chicos que están en situación de calle sufren un tajo, no les atienden rápido. Hasta, inclusive, pueden, tal vez, morirse desangrándose. No les dan una atención inmediata. El hecho de que sea un niño de la calle no le discrimina. Pero a nivel municipal, en el Departamento de La Paz, el comportamiento es distinto, ¿no? Hay municipios dentro del Departamento de La Paz que tienen muy buena gestión en salud, lo reconocemos. Hay otros que necesitamos fortalecer en la gestión técnica, sobre todo la planificación técnica anual, de cómo destinar sus propios recursos municipales para el mejoramiento de su infraestructura, ¿no? Lo más duro que he visto es que cuando algunos de los chicos están heridos o sufren agresiones entre pares, se pelean, se hacen daño, los hospitales no los atienden, los etiquetan. Los que viven alrededor de las grandes ciudades y de las grandes metrópolis se quedan al margen también de todos los beneficios de lo que hemos sabido producir como cultura en América Latina. El proceso de construir un mejor vivir bien no está igualmente distribuido. Hay algunos que obviamente sacan provecho de eso, pero no son las personas que lo están viviendo directamente. A todo esto existe un protocolo para la prevención y atención a niños, niñas y adolescentes en situación de calle en Bolivia. Fue redactado a partir de la participación de instituciones públicas y privadas. En virtud de ello se han estructurado redes cuyo objetivo es trabajar de forma mancomunada. El protocolo es voluminoso, técnico e imprescindible, solo superado por la magnitud del problema social que trasciende el papel y la letra. De acuerdo con el Censo de Personas en Situación de Calle realizado en 2014, hay 3.768 personas en esa condición. De estas, 2.751 son hombres, 975 mujeres. Las ciudades del Alto, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz presentan el mayor número de personas en situación de calle. Supone el 89% del total nacional. La población en situación de calle es joven. El 60% es menor de 29 años. El 31% son niñas, niños y adolescentes, es decir, menores de 19 años. La media de edad es de 23 años, con una edad mínima de 6 meses. La edad máxima es de 94 años. El promedio es de 18 años. Estas cifras son tan frías como la realidad. Para ellas no hay paliativos, ni siquiera una palmada cómplice en la espalda, o un plato de comida. La pregunta es, ¿qué pasará mañana? El contexto de las personas en situación de calle es muy similar en América Latina. Que si las personas que viven al margen nos hubieran esperado a nosotros, hubieran esperado al Estado, estarían todos muertos. Existen naturalmente sus particularidades. Pero yo creo que lo más importante es reconocerlos como personas, abrir también como esa posibilidad de articularlos, de ofrecerles de alguna manera esa construcción de una red que les permita tener un soporte, que les permita tener alternativas. Las condiciones de pobreza extrema resultan determinantes. Hoy ya son los lugares de consumo y de venta de drogas más tradicionales del país. O sea, yo siempre digo esto y es que todo el mundo las conoce, la autoridad las conoce, pero siguen allí. Los híbridos deambulan por las calles del alto. Lo suyo es un trasiego constante, en algunos casos sin sentido. Yo vivo desde mis 8 años en la calle, y me vivo mi amiga silvestre. Desconfían de la policía. Hay quien los ayuda, pero las cifras demuestran que no es suficiente. Los que viven alrededor de las grandes ciudades y de las grandes metrópolis, se quedan al margen también de todos los beneficios de lo que hemos sabido producir como cultura en América Latina. La realidad de las personas en situación de calle es un problema social en América Latina. Cada país presenta un contexto determinado, particular. Sin embargo, existe un denominador común, la pobreza. Hoy ya son los lugares de consumo y de venta de drogas más tradicionales del país. Yo siempre digo esto, y es que todo el mundo las conoce, la autoridad las conoce, pero siguen allí. La población de calle se ubica en zonas, sobre todo en el centro de la ciudad, o donde llegan de repente medios de transporte, terminales de autobuses, etc. Hay comercios muy grandes y también hay zonas, como decías muy bien, en la periferia donde se van ubicando. Por ejemplo, en colonias donde hay zonas marginales para vivir. Para hacer como un mapa del asunto, está muy cerca a la casa de gobierno, a la casa presidencial. Lo separan en unas cuadras y este lugar, como decía, que fue uno de los primeros barrios del país, se fue llenando de una serie de fenómenos en los cuales, por ejemplo, allí hay los sitios reconocidos de prostitución. Nosotros en Argentina denominamos villas, que son asentamientos urbanos. Nosotros trabajamos en toda una serie de dispositivos de tratamiento comunitario. Hay una movilidad en la ciudad, hay ciertos espacios donde sigue habiendo situaciones de mucha pobreza y vulnerabilidad. Pero además se suma, no solo a los que ya viven en calle, sino a todas las personas que en este momento están viviendo contextos muy difíciles, que viven en la orilla o que no tienen todos los servicios, y que eso va generando situaciones de expulsión de sus hijos, por ejemplo. Nosotros desarrollamos acciones específicamente en contextos de alta vulnerabilidad, donde lo que buscamos es desarrollar dispositivos de tratamiento comunitario que buscan la idea de abordar las condiciones de exclusión, de vulnerabilidad, de consumo de sustancia, de violación de derechos, etc., etc., desde la propia comunidad. ¿Nosotros qué hacemos? Está abierto siempre que abrimos hay un taller, hay una acción que realizar con la comunidad. Mientras se realiza esa acción, nosotros estamos haciendo escucha, estamos hablando con algunos de los casos, o estamos haciendo un ejercicio de remitir a las personas que vienen con una demanda a las instituciones que pueden superar o atender esas demandas. Nosotros llevamos adelante acciones que tengan que ver no con sacar a las personas de su propia comunidad, sino entender que en ese lugar de pertenencia se pueden hacer acciones de tratamiento específicas con un concepto integral y de calidad. Cuando vemos a un niño en calle, es ya una persona que tuvo que pasar una serie de procesos de exclusión para estar en esa situación. Sin embargo, hay muchas comunidades y hay muchos niños y familias, por ejemplo, que están expuestos a esas mismas situaciones. Están en situaciones límite que están a punto de arrojarlos nuevamente a vivir esos procesos. En nuestro caso específico, el trabajo con niñas, niños y adolescentes, que sí se detecta cierta vulneración en sus derechos, entonces trabajamos con la posibilidad de lograr esos vínculos para el acceso a la educación, para el acceso a la salud. Una persona que no tiene redes de soporte es una persona vulnerable. Es una persona que pueden, de repente, estas redes de narcotráfico, de trata de personas, son más vulnerables y pueden acceder de manera más directa a aprovecharse de su condición. Entonces estoy diciendo que no solo atendemos habitantes de calle o personas que consumen. El Centro de Escucha se ha vuelto un escenario para trabajar con la gente, para construir con la gente, para diferentes líneas. Claro, sigue siendo nuestra línea y nuestro eje principal el tema de consumo de sustancias psicoactivas, el tema de VIH, SIDA y otras violencias, como la violencia que existe hacia las mujeres. Nosotros, como seres humanos, pensamos que es importante contribuir o colaborar, o por lo menos orientarles para que ellos, de alguna manera, reanuden o reinicien una nueva vida, o tal vez alentarles a que puedan cambiar de vida. Defendemos fundamentalmente y creemos que es muy importante ese trabajo cotidiano en la calle, en el día a día, de donde están las personas, donde están las condiciones de vulnerabilidad, específicamente enfocados en niños, primera infancia y también adolescentes. Nosotros trabajamos desde la perspectiva de la psicología comunitaria. Yo soy psicólogo en el equipo y el rol no es terapéutico, sino de articulación con los espacios terapéuticos que sí existen, para que cada uno pueda abordar su problemática. Pero yo creo que lo más importante es reconocerlos como personas, abrir también como esa posibilidad de articularlos, de ofrecerles, de alguna manera, esa construcción de una red que les permita tener un soporte, que les permita tener alternativas. Y esa red tiene que ser desde las instituciones de gobierno, desde organizaciones, pero también esas personas que están en lo cotidiano en su contexto, el señor de la tienda, los que tienen el comercio, a los que ellos mismos incluso les ayudan a limpiar un patio, a tirar la basura. Ellos tienen que volver a tener ese enlace, esa red que les permita ir avanzando, no quedarse en esa situación de vulnerabilidad, sino de transformar esa posición. Es el lugar donde me gusta trabajar y donde creo que me nutro. En América Latina coexisten la extrema pobreza, la violencia intrafamiliar y de género, la fragmentación de la familia como concepto fundamental y el consumo de estupefacientes, así como también la trata y tráfico de personas. La cultura latinoamericana tiene una identidad muy fuerte. Hay una herencia precolombiana y una herencia colonial muy fuerte. Entonces hay sistemas de valores, hay costumbres, que por ejemplo no permiten un empoderamiento social igualitario por parte de todos los actores sociales, por parte de todas las personas. Que si las personas que viven al margen nos hubieran esperado a nosotros, hubieran esperado al Estado, estarían todos muertos. Si están vivos es porque ellos han sabido producir respuestas eficaces, oportunas. Es decir que hay que partir de lo que ellos han construido para mejorar las condiciones de vida. No hay que deshacerse de una cosa y sustituirla con otra, que no pertenece a la cultura de ellos. Hay que empezar aprendiendo de ellos. Entonces, si no es posible revertir esta situación, ¿qué tipo de políticas deben adoptar los Estados? Una nueva duda razonable, cuya respuesta quizás pueda tenerla una niña de apenas 14 años. Una niña y un libro. Pero, en un contexto de normalidad, no debería extrañarnos. ¿Te gustaba leer? ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer. ¿Qué lees? Libros, historias, leyendas. Pero un libro es su única compañía en las largas y desopacibles noches salteñas, porque ella, simple y llanamente, vive en la calle. No tengo un lugar específico donde ir, pero por la calle puede ser que encuentro un lugar y ahí me duermo. La situación de las personas en la calle en América Latina presenta un contexto común. Nosotros llevamos adelante acciones que tengan que ver no con sacar a las personas de su propia comunidad, sino entender que en ese lugar de pertenencia se pueden hacer acciones de tratamiento específicas con un concepto integral y de calidad. Tráfico y trata de personas y consumo de estupefacientes amplifican aún más esta situación. No hay que deshacerse de una cosa y sustituirla con otra, que no pertenece a la cultura de ellos. Hay que empezar aprendiendo de ellos. Educación. La palabra, pero también el concepto. Este es el camino a seguir. Una sociedad educada es menos excluyente. Una sociedad educada tiene la capacidad de resolver sus problemas. Hemos entendido que las instituciones solas no lo van a poder resolver. Se necesita una alianza con las comunidades. Si las comunidades no participan y si no tienen incidencia en las políticas públicas, no hay una alianza entre los dos sistemas. Y por consecuencia, el cambio, si hay, es muy reducido. Eso es uno de los elementos fuertes. Dar más espacio a los procesos de abajo hacia arriba, sin negar la importancia de los procesos de arriba hacia abajo. En la medida en la cual se incrementa el desarrollo, no se sabe bien por cuál razón, se construye también como una especie de desecho social. Se crea un contexto de poblaciones que no tienen acceso al producto del desarrollo, es decir, al vivir bien. Nadia tiene 14 años. Su cuerpo es menudo, frágil. Aún es una niña que debería estar amparada por una familia. Pero un día, ella decidió irse. Esta noche, también dormirá en la calle. No es bonito estar en la calle. Algunas personas deben pensar que es bonito estar ahí, pero no, no es fácil. Es difícil sobrevivir en la calle. Hay gente que te mira mal, te trata mal, piensa que eres un tratero o que le puedes hacer algo. He tenido problemas con mi familia, con mi hermana y con mi cuñado he tenido problemas. No, mi cuñado me reclamaba cada vez que me veía que es que por mí estás aquí, que por mí esto, que por mí aquello y todo eso. No llevo mucho, debo estar como un mes ya en la calle. Tienes que trabajar si es que hay trabajo, pero hay veces la gente te mira y piensa que no te da trabajo porque piensa que lo puedes robar o puedes hacer algo malo. ¿Has pensado volver a casa? No. ¿Volverías? No. ¿Tú has pensado ir a algún hogar con otras chicas en tu misma situación? La verdad no, no he pensado eso. ¿Por qué? Me han dicho, pero no sé, la verdad. ¿Te gustaba leer? ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer. ¿Qué lees? Libros, historias, leyendas y ya no estoy estudiando. ¿Pero quieres estudiar? Sí, por eso este año ya lo he perdido como sea, pero el año cuesta lo que me cuesta, voy a terminar mis estudios. Nadia vive en un mundo de sueños donde los cuentos y las leyendas ocupan un espacio privilegiado. Fuera de acá de Bolivia en un pueblo, dice que había un yatiri, que antes los yatiris eran quienes mandaban en cada pueblo. Y de yatiri su ley, su primera ley era que todas las chicas que estén a punto de cumplir los 15 años tenían que ser su mujer. Pero había una chica en específico que a él le gustaba. Le decía que ella tenía 14 años y le decía, no, que ella va a ser mi mujer, decía. Y la chica, no, pues de qué te diga que no. Y el hecho, mujer que se niegue a estar conmigo va a ser matada. Y ella con su mamá vendía en la feria que había, los domingos, vendía ya chicharrón. La señora decía, no, ¿qué voy a hacer? preguntaba. Y al último que el caballero le decía a su mamá de la chica, le decía, no, que tu hija haya sonora para que esté conmigo, le decía. Pero la chica decía, no, mami, yo no quiero estar con ese señor, prefiero que me maten a estar con él, decía. Pero el caballero no quería hacerlo, ¿por qué? Porque quería sí o sí que ella sea su mujer. Y al último que siempre el caballero le ha violado a la chica, le violó y por producto de esa violación, la chica queda embarazada. Y ha tenido a su hija, que era una nena, ya tenía, ha pasado dos años de lo que era. Y el caballero como si nada. El caballero le decía que él decía, ya, mi hija será así. Y al último que la chica le haya guardado tanto, dio ese señor, que a su propia hija la ha matado. La mató, la descuadizó, la hizo chicharrón, se puede decir. Y le dio de comer al caballero eso. Le dio de comer y su sangre de la chica, de la niña, la había metido en el vino. Y cuando el caballero, cada domingo que iba, le preguntaba a mi hija, le decía. Pero la chica ese día se ha puesto bien, se ha arreglado, le ha dado de comer en una charola así, grande. Le ha dado, toma para vos, siempre te lo he preparado, le ha dicho, a la de su vino acompañado. Y el caballero le decía, ya, ha comido todo tranquilo. Así, cuando acaba, se decía, le ha preguntado a mi hija, pero si te lo has comido, le ha dicho. Y el caballero no sabía qué hacer, se ha ido corriendo y días después se han enterado que se había ahorcado en un árbol. Y la chica también se ha suicidado. Pero la vida en la calle tiene muy poco de ficción. ¿Te ha propuesto hacer pieza? Sí. Pero yo le he dicho que no y no. Y la me ha dicho, te voy a pagar dinero, te voy a pagar tanto, yo le he dicho que ni por el oro del mundo iba a hacer eso. Por ejemplo, yo ahorita le ayudo a un caballero por las noches a vender audífonos. Y el caballero me paga, pero no me paga mucho y con eso trato de estar nomás ahí. ¿Y duermes dónde? En la calle. ¿En algún lugar en particular? No, no tengo un lugar específico donde ir, pero por la calle se puede decir que encuentro un lugar y ahí me duermo. ¿Pero tú eres consciente de los peligros que corres en la calle? Sí, sé cuántos peligros, yo corro porque soy mujer y cualquier cosa puede pasar. Lo que ya hemos hecho, por ejemplo, es ya contactar al papá de ella. Lo hemos tenido que buscar mediante las referencias que ella nos daba, porque ni siquiera ella conocía dónde vivía el papá, solamente tenía las referencias de un vecino y demás. Hemos ido a buscar al vecino, el vecino nos ha llevado hacia el papá. Y hoy en día ella ya ha tenido primer contacto con el papá. Y ella está ya en la opción de retomar o bien a su familia o a una instancia que la proteja. Y lo que estamos haciendo es que ella retorne o bien a un lugar que le brinde protección y ante todo capacitar y explotar las habilidades que ella tiene. ¿Qué te gustaría ser dentro de unos años? Parvularia, estudiar parvularia. ¿Trabajar con niños? Sí. ¿Y qué les dirías a esos niños y niñas, siendo tú parvularia, siendo tú una profesora? Contarles el primero de mi experiencia que he tenido en la calle y decirles que no hagan eso. Que si tienen su familia, que lo valoren. Y si tienen a su mamá y a su papá, que los valoren. Este es el hogar de Munasín Cullaquita. Aquí niñas y adolescentes tienen una segunda oportunidad para cambiar el rumbo de una vida que parecía no tener más horizonte que el abandono. Este puede ser el destino inmediato de Nadia. Un lugar donde crecer en paz y, quién sabe, comprender que el libro no es el único amigo fiel allá donde hay personas con sincera vocación de servicio. Este lugarcito es un pedazo de mi vida, donde cobijo a mis hermanos. Los híbridos han conseguido una motivación. Se sienten otras personas alejadas de la calle cuando juegan en equipo. Las cosas entonces se ven de un modo diferente. Hacen ganar dinero a las organizaciones que se encargan de trabajar con ellos. Entonces tienen una función social fundamental. Nadia vive en un mundo de leyendas y de cuentos. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer. ¿Qué lees? Libros, historias, leyendas. La vida no la ha tratado precisamente bien. ¿Te ha propuesto hacer bien? Sí. Y ella se refugia en los libros, su única compañía, durante las frías y desapacibles noches en la ciudad de El Alto. Los híbridos han encontrado su destino. Es muy temprano por la mañana. Sopla una brisa muy fría procedente del altiplano y ellos no han pasado lo que se dice una buena noche. Al contrario, ha sido una velada turbulenta a la que están desafortunadamente acostumbrados. Han dormido bajo cartones y cenado lo que les ha dejado la buena voluntad de alguna casera. Este espacio que yo tengo es para mis amigos, joven. Este es un lugar donde guardo mis cosas, lo que duermo, lo que los hermanos a veces me regalan, lo que cobijamos, nuestros cartones. Ahí están nuestras camas. En esas yutes blancos están nuestras camas, de mis amigos sus ropas, sus zapatillas. Lo que nos cobijamos en la noche de nosotros. Este es una persona, un caballero, este kiosco que me has regalado para que guarde mis cosas. Porque me gano aquí, a veces mirando los puestos, las casas, como fuera un seguridad. Me han brindado un espacio. Donde duermo ya sin concito. Nos tendemos todos los chicos ahí. Este torsante que decimos nosotros los chicos de la calle es como un alojamiento que vivimos nosotros. En este lugarcito descansamos, dormimos, nos cobijamos. Somos hartas personas, hombres y mujeres, que trabajamos, joven. Este lugarcito es un pedazo de mi vida. Donde cobijo a mis hermanos, que mi familia son los chicos de la calle, joven. Richard, David, Miguel, Luis y José, los híbridos, son parte de un equipo. Tú juegas a fútbol, ¿verdad? Fútbol, sí. ¿En qué posición? ¿Qué? Medio campo nomás. ¿Medio campo? Medio campo. ¿Algún jugador que te guste mucho? Messi, Cristiano Ronaldo, Geralt Piqué... El debut en el campeonato se aproxima y ellos quieren estar bien preparados. Es una cuestión de honor y el fútbol, pasión de multitudes, una catarsis para unos pocos. Cada patada al balón equivale a una patada directa a la canilla de una sociedad indiferente. Cada gol supone un triunfo sobre la intolerancia y la exclusión. Cada abrazo, una señal inequívoca que refuerza los lazos de esta hermandad sigilosa. Ellos ya están en la sociedad, ya están ahí. Cumplen una función social fundamental en la sociedad, fundamental. Nos hacen sentir bien a nosotros, entre otras cosas. Nos hacen ganar dinero, hacen ganar dinero a las organizaciones que se encargan de trabajar con ellos. Entonces tienen una función social fundamental hasta económica. Tienen que tener acceso a una participación más protagónica. Eso es lo que deben de tener ciudadanos enteros. Dígame señor, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Carlitos y vendo dulces para sobrevivir. Aunque mi vida no ha sido del nada dulce, ha sido muy amarga. Y el destino me cobra la corta, lo que a otros quizás a la larga soy. Muy joven, aunque la verdad, he sentido la vejez del sufrimiento a mi cortedad. Pero usted entenderá que la vida es dura y se suda cuando la cruda realidad grita necesidad. A decir verdad, es indiferente el puesto que ocupe este equipo en la tabla clasificatoria. Cuando se visten con la camiseta, ellos saben que tienen la oportunidad de trascender la calle. Únicamente así, pueden clamar con orgullo su grito de combate. Híbridos por siempre. Para que se oiga en todo el alto. Para que se escuche de una vez por todas la voz de quienes viven en la periferia y quieren ser tratados con una sola palabra. Muy importante, respeto. Hay personas que no nos pagan a veces por limpiar, pero a veces Dios les toca el corazón a otras personas, el doble nos devuelve. Gracias. 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 Gracias.